El Ayuntamiento de Estepona y la Consejería de Salud han acordado renovar el convenio anual que garantiza el sostenimiento del Centro de Atención Infantil Temprana de Aprona, en el que 130 niños de 0 a 4 años recibirán atención pública y gratuita. Para ello, el centro contará con una subvención anual de 189.000 euros aportada por la Consejería. El Ayuntamiento, por su parte, velará por el buen funcionamiento del programa, actuará como supervisor para que se cumplan las obligaciones sobre autorizaciones y registros, facilitará la formación y la investigación de los profesionales, propiciará la coordinación con los servicios municipales y garantizará que los fondos se destinen a los fines previstos. El Centro de Atención Infantil Temprana de Aprona atiende a niños de Estepona, Manilva y Casares y sus objetivos son la prevención y detección precoz de situaciones de riesgo biopsicosocial, apoyo a las familias, reducción del impacto de los trastornos en el desarrollo y discapacidad y favorecer el máximo grado de integración social de los menores.